¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva reacción, reacción y hoy vamos a reaccionar a humor mexicano. ¿Sabes por qué? Porque hoy estoy cansadísimo y quiero hacer algo fácil, sin cortes y quiero mantener este ritmo de subir vídeo diario, ¿vale? Simplemente. Entonces vamos a reaccionar a humor mexicano, que siempre que le he reaccionado en el canal ha tenido mucho apoyo, ¿vale? Y no, gente, espero que os guste la reacción, ¿vale? Voy a intentar reaccionar a uno de los más recientes, ahora lo miraré, ¿vale? Y no, gente, disfrutar de la reacción y dentro vídeo. Gente, una cosa más a decir, ¿vale? Antes de que se me olvide. Me dijisteis, bueno, que reaccionase a Richard Ahumada, ¿vale? Que me lo pidió Rapghetto, que bueno, su canal tiene un canal de muchos videoclips y canciones de Richard Ahumada, ¿vale? Y nada, tenía que reaccionar al de la Santa Grifa hasta donde se pueda, ¿vale? Ya reaccioné al de los guaynos, pero para no repetir otra vez Santa Grifa dos vídeos seguidos, pues haré como uno salteado, ¿vale? Entonces hoy reaccionaré a humor mexicano, ahora es tarde, ¿vale? Bueno, ya he cenado y todo. Mañana reaccionaré al de la Santa Grifa hasta donde se pueda, mañana pasado reaccionaré al de Richard Ahumada y luego me pidieron otro tema de, creo que de MC Davo, creo, o Santa Fe Clan que había sacado un nuevo, ¿vale? Pero bueno, ya me lo miraré bien y le daré algo. Así que, gente, ya está, ya está. Dentro vídeo. Madre mía, gente, tío, es que me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo. Llevo como 20 minutos buscando un vídeo de humor mexicano que me haga algo de gracia y por fin lo he encontrado, por fin lo he encontrado. A ver, tampoco es eso impresionante, me he visto el primer minuto, ¿eh? Para reaccionarlo entero, para que sea una reacción, ¿vale? Vamos a colocar la cámara bien y vamos a preparar el vídeo. Madre mía, es que si no reacciono bien, ¿vale? Es porque no lo entiendo o porque es que hay palabras que, bueno, tenéis que entender que yo no puedo saber lo que es, ¿vale? Y por eso he elegido este vídeo que al menos, al menos, nada más empezar me ha hecho algo de gracia, ¿vale? Es un vídeo, aquí está, es un si te ríes pierdes, ¿vale? Pero, es un si te ríes pierdes, pero realmente para mí, bueno. Hace 5 días que lo han subido, humor viral mexicano, si te ríes pierdes, ¿vale? Vamos a darle caña, va. Este minuto. He empezado el vídeo ya como 3 veces, ¿sabes? He grabado como 3 veces, pero bueno, es lo que hay. Amigas, estoy súper feliz porque tengo un parque, está súper precioso, véanlo. Por ejemplo, eso no sé lo que es. ¡Es una! ¡No, no, amor! Estos son listos, ¿eh? Mira, mira, mira cómo haces pan, mira cómo haces pan. Ahí te hurten, ahí te hurten, te salta el copyright y te cagas, ¿eh? Acá, presente. ¿De qué? No, pues ahí hay huevito, hay carnita de la de ayer, hay huevito, carnita de la de... Me cae gordo este pinche teléfono que se quita, cuando se necesitan... No deja que terminen los... Este teléfono no vale verga. Vale, vale. Esto no es que sea humor mexicano, ¿vale? Esto también le pasa a los padres de, bueno, de cualquier país, yo creo, vamos, que no saben usar muy bien el móvil, ¿no? Y se ponen ahí a enviar audios y no saben ni cómo va, ni cómo se suelta el botón, ni nada, ¿no? Y le envían mil audios diciéndole... Porque le ha preguntado, hey, ¿qué vamos a cenar, vale? Y le envían mil audios diciéndole lo que va a cenar como repetido dos o tres veces y que se le corta el audio y luego lo dice y luego se cabrea, ¿vale? Y luego lo de antes, lo que ha salido en la clase, ha salido como un colega del chaval que estaba ahí medio durmiendo, ¿no? Y le ha dicho, le ha dicho como su nombre, para que diga acá presente, como queriendo decir que estaba pasando lista el profesor, ¿no? Y, bueno, ha hecho ver que estaba pasando lista, ¿no? Para que el otro se despertase y encima chillase que está presente. Pero bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, aquí no estoy entendiendo nada, tío. Ya abrieron las puertas de él, ¿no? Cuando llegas de la pega y tú, pinta, está en la pega. Oye, mi amor, fíjate que a mis amigos me dijeron... ¡No más! ¡No, mi amor! ¡No más! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! Oh, me lo fallo ¿Qué está comiendo? ¿Es limón? ¿Es un limón? Es un puto limón No, 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 una patata Madre mía, tío Una patata, tío No está ni pelada No está ni pelada Eso era lo típico que llegas a fiesta, ¿no? Y te mueres de hambre y te comienes cualquier cosa Oh, el coro Otro audio ¿Por qué, chiquita? Dime qué te hicieron Dime qué te hicieron que ahorita mismo yo por ti pico mato Y descuartizo al hijo de su puta madre que se quiera pasar de verga Le mando todo a mi grupo de sicarios Que no se sientan bien verga contigo, mi amor Déjelo salir Déjelo salir Cristo Fer Ramírez Que no abusen de ti Déjelo salir Déjelo salir Cristo Fer Ramírez Que no abusen de ti ¿Han puesto un altavoz en la terza? Esco, hablan de los de 10 minutos ¡De uno menos! Otra vez en placer Tengo a la mitad de frente y de la torta Tocan todos sacamos Tengo a la mitad Si chiquen fumando Tocan ahora Tocan, tocan, tocan 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 Tocan No es verdad, pendeja Te la creíste No mames Ya parece que me voy a andar drogando Por un pinche culo, mija Si hay un putero de culos en el mundo No mames Quieranse princesos No se droguen por un pinche vieja Que ni los tiene drogaditos La verga Sanitos Y si te drogas Pues drogate por gusto Mi cariño La neta Yo no Ya, ya, ya Seriedad, seriedad, hombre No, que la verga Todo quiere que le salga Le damos, le salga Le salgo de tragar Se bañen ¿Quiere que le vinquen No, que la verga Amade, las tortillas Ah, las tortillas Tocan, tocan Tocan, tocan Tocan Ah, no Es un padre, malo Es un padre, malo ¿Quiere que le vinquen Siga un padre, malo Algo 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 Es que los más cabrones son los que se ponen a grabar esas cosas, ¿sabes? De joder a la gente, no los que lo hacen. Se tira, se tira por la ventana, ya está, se tira. Si sacas el dinero, te lo llevas. Ahí va. Ahí va, ahí va. Mapeas de vista, ahí va. Lo juego de los bases, este, ¿eh? ¿Cuál es? Hostia puta. Hostia puta. Se lo ha pensado, ¿eh? Se lo ha pensado. ¡Lo mames! Gracias. Había más dinero en los otros bases, ya lo había puesto antes. Aquí qué ha pasado. No. Qué jodas, tío. Lo que sí se está montando aquí, tío. Esto no lo había visto nunca. Adiós toda la verga Adiós, adiós ¿Qué va a hacer? Adiós Le doy gracias a Dios Por traerme esta vironga Porque esa estaban caducadas Te voy a enseñar a destapar una chena Con un celular Tienes que ser muy cuidadoso Y es un movimiento exacto y preciso Cero Primero Buscas la orilla del celular La colocas junto a la corcholata Haces palanca y mojo Corre lindado, chaval Corre lindado Ya, ya, ¿eh? Lo que antes ya he visto, ¿eh? Creo que es alcohol Con sal O algo así Y un chorro de limón Eso ya lo había visto Me tocaba ir aquí sentado De copiloto Ya, me voy a tocar Choca la verga Nos matamos No, 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 no Frenale, frenale Es una curva, mija Frenale 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 No estoy jugando Frenale No, estas cosas no me hacen grazo, tío Grazo, tío No, 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 no Se está duchando Mientras ya están cantando Tocando ahí Madre mía ¡Echale frío! ¡Echale frío! ¡Echale frío! ¡Achale frío! ¡Y no voy a ir a tirar! ¡Pum! 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 No sé lo que ha dicho Pero creo que era algo en plan O como siempre siempre continúa Ya están haciendo spam Ya están haciendo spam Stop, stop, stop Vale, gente, aquí ha acabado el vídeo este Viral de humor mexicano Un si te ríes pierdes, ¿vale? Ya sabéis, os lo ponéis ahí con vuestros colegas Y os jartáis de la risa Y no, gente, ya está Simplemente quería reaccionar a algo así Fácil, sin cortes, ¿vale? Porque es que hoy estoy muy cansado, tío Y no quería No quería que saliese una mala reacción ¿Sabes? De un tema que puedo aprovechar A grabar otro día Que esté más frío, ¿sabes? Y nada, gente, espero que os haya gustado La reacción a este vídeo De humor mexicano Ya sabéis, si queréis más vídeos así O con gente reaccionando a otras cosas Me lo ponéis en los comentarios Y como siempre tendréis el Instagram por aquí Y al principio de vídeo Y también os lo dejo en la descripción, ¿vale? Por si queréis pedirme lo que sea Reacción a tal, reacción a tal Contesto a casi todo el mundo siempre, ¿vale? Así que nada, gente, espero que hayáis disfrutado el vídeo Y nos vemos en la siguiente reacción ¡Adiós! Me levanto y ya veo el panorama Niños de cama hablando cosas raras Y la vida que yo tuve no esperaba Y tampoco soy yo ¡Adiós!